Música Va acabando el paso de mi vida Más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin duerme A mí no me asusta nada A mí la verdad es un sueño Yo tomé cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Yo fui con las niocas Volando de puertas por el oro De seguir a mi descuenta Y el piqueta que la dejo Música Yo creo que yo me puedo Me voy a llevar Música Yo creo que yo me voy a llevar Música Yo creo que yo me voy a llevar Música Música Yo creo que yo me voy a llevar Música Yo soy muy sincero Yo soy como las gaviotas Volando de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Música Música Yo creo que yo me voy a llevar Música 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 ¡Gracias por ver el video!